que refiere nuevamente al coronavirus, pero en el ámbito global, luego de que se conociera la efectividad de distintas vacunas, luego de ensayos clínicos y por distintos laboratorios, los países se preparan para campañas de vacunación. Bueno, ¿qué pasa en Europa? ¿Cómo se prepara ese continente justamente para esa vacunación? Vemos este informe puntualmente con algunos países de allí. El gobierno italiano estimó que podrá vacunar contra el coronavirus a casi 2 millones de personas en enero, mientras prepara nuevas medidas para aliviar las restricciones vigentes de cara a la Navidad. Estamos elaborando un plan de vacunación y la primera disponible será la de Pfizer, de la que más de 3 millones de dosis llegarán a Italia en la segunda quincena de enero, dijo el comisario especial del gobierno para la pandemia. En España, en tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció un plan de vacunación que comenzará el próximo martes. ¿Utilizaría la de Johnson & Johnson y están estudiando la de Pfizer? Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. El ministro de Salud británico, Matt Hancock, dijo que un programa de vacunación masivo contra el coronavirus podría ponerse en marcha en el Reino Unido en cuestión de semanas. El gobierno inglés solicitó formalmente a la Agencia Reguladora de Medicamentos que evalúe la idoneidad de la vacuna de los laboratorios Pfizer-BioNTech para su utilización.